Hola Dos Farmers, ¿estás buscando mantener tu piel protegida durante todo el verano? Quédate con nosotros que comenzamos. Hoy os presentamos el fotoprotector Wet Skin de Isdín. Este spray solar cuenta con un alto factor de protección y viene en un formato de 200ml. Entre sus características destacan que es resistente al agua por lo que podrás usarlo incluso después de darte un baño. Cuenta con un efecto refrescante y gracias a su textura ligera se adapta perfectamente a tu piel. Si tienes la piel atópica tú también podrás usar este fotoprotector de Isdín. Su formato en spray permite que se aplique fácilmente sobre cualquier zona del cuerpo incluso en la espalda o las zonas más complicadas. También al utilizarlo evitaremos que la molesta arena de la playa se nos pegue al cuerpo. Y esto sería todo. Para más información sobre este producto o cualquier otro que te interese entra en www.dosfarma.com. Abajo en la caja de descripción te dejamos el link a este producto por si quieres comprarlo. Adiós.